Los asuntos de la Junta de Gobierno de hoy y otras cuestiones o mayores que queréis que comentemos. En la Junta de Gobierno del día de hoy, en el punto 1, que es el área de patrimonio municipal, ha habido unas cuestiones menores, que son nueve devoluciones de finanzas de viviendas municipales, que como se han renovado los contratos todos a la vez, pues por eso han coincidido en el tiempo. En el área de urbanismo y planeamiento hay una propuesta de aprobación inicial del estudio de detalle en la modificación de la dimensión máxima en agrupación de parcelas afectadas por la ordenanza 10 industrial en grado 2. Esto lo que significa es que a iniciativa de un propietario de una industria en Segovia, en este caso en el polígono acueducto, en el polígono Alresa, solicita agrupar varias parcelas para poder ampliar su negocio y en ese sentido vamos a modificar esta ordenanza para que esa superficie máxima que estaba limitada a 2.500 metros cuadrados, para poder agrupar esas parcelas, se elimine esa limitación de 2.500 metros y así poder permitir agrupar parcelas y que crezcan todas las industrias conforme a las necesidades que tengan, y no teniendo esas limitaciones parcelarias que a día de hoy sí que existían conforme al plan general. Esta modificación, que al final es una modificación del plan general a través de la figura del estudio de detalle, tiene un periodo de información pública de un mes, tiene también los correspondientes informes sectoriales y posteriormente será llevada a su aprobación definitiva. Pero el objetivo fundamental, como ya os decía, es eliminar las limitaciones que tiene ahora mismo el plan general definidas para agrupar parcelas y permitir que las industrias se implanten conforme a las necesidades que tengan de suelo, sobre todo lo que es referido al polígono acueducto, que es en este caso el que nos lo ha solicitado concretamente una de las industrias que allí se enclavan. En el área de servicios, infraestructuras y medioambiente, el primer punto es la propuesta de aprobación de tarifa de la explotación de la EDAR de Segovia para el ejercicio 2022 y la liquidación de 2021. En este caso, la liquidación de 2021 no ha sido favorable al Ayuntamiento con un importe de 220.334 euros que salen a favor del Ayuntamiento y el ejercicio 2022, la propuesta es que esa tarifa de explotación ascienda a 2.139.130 euros para la empresa que está ahora mismo gestionando esta planta de tratamiento de aguas. El siguiente punto es la propuesta de aprobación de aguas de liquidaciones de residuos pertenecientes a las fracciones en materia orgánica resto, los residuos de barredora, bases ligeros, sanitarios y enseres y voluminosos por la empresa adjudicataria de los servicios de limpieza. Si luego necesitáis los importes, os digo lo que supone para estos meses de mayo a junio de 2022. También está la propuesta de aprobación del proyecto de ejecución de aceras nuevas y soterramiento de instalaciones en la calle Real de Zamarramala. Este proyecto, que ha sido solicitado por parte del barrio incorporado de Zamarramala, asciende a 144.930 euros con el IVA incluido. Será ejecutado este 2022 y la idea es soterrar, vamos, la renovación de todas las redes, la creación de las aceras en esta calle porque hay varias de las viviendas que dan directamente a un espacio que no es acera pero que tampoco es la calzada por la que circulan los vehículos y que tiene ciertas dificultades sobre todo para facilitar el tránsito de los peatones y por lo tanto se van a crear estas aceras, se van a soterrar y se van a renovar las redes de saneamiento y de abastecimiento de agua y se mejorará todo lo que es el tránsito peatonal en esta vía de Zamarramala. En el área de servicios sociales hay una propuesta de solicitud de ayudas a las entidades locales en el 2022 para la potenciación de la red española de ciudades saludables y la implementación local de las entidades locales de reactivación senio. En este caso es una solicitud de ayuda que hacemos a la Federación Empresarial de Segoviana, a la FEN, a la Federación Empresarial de Municipios y Provincias, de 2.688 euros que supone desarrollar el programa de reactivación serios con programas de circuitos saludables para las personas mayores, a la cual el ayuntamiento tiene que hacer una aportación a mayores de 1.075 euros. Pasando al área de patrimonio histórico, llevamos a aprobación el proyecto de señalización del itinerario arqueológico de la muralla de Segovia desde la puerta de San Andrés a la puerta de Santiago. Este proyecto ya ha sido actualizado en precios porque es un proyecto que llevamos trabajando desde el año 2021. El proyecto asciende a 20.210 euros y consiste en la creación de un itinerario arqueológico, un itinerario para las visitas, en donde se vayan señalando todos los puntos de interés arqueológico que se encuentran al exterior de la muralla de Segovia y también en el entorno de la plaza de la reina Victoria Eugenia en los jardines de la Alcázar, hasta la puerta de Santiago y señalando todos aquellos vestigios arqueológicos, sobre todo de la edad del hierro, que atestiguan el pasado de nuestra ciudad. Próximamente también lo llevaremos a licitación y en este caso únicamente ha sido la actualización de los precios de esta actuación. En el área de cultura hay varias propuestas de aprobación y justificación y abono de varias de las subvenciones. La primera de ellas es a la Asociación Cultural Festival Música Diversa en el año 2022, que es el abono de 8.000 euros. La segunda es la concedida al Instituto de Educación Secundaria Andrés Laguna para la celebración de la 18ª edición de la Muestra del Teatro Independiente, que asciende a 2.500 euros. La tercera es a la Sociedad Filarmónica de Segovia para la celebración de los conciertos que ha realizado en este primer semestre de 2022, que asciende a 2.400 euros. Y la cuarta, perdón, no eran tres, eran cuatro, es a la Asociación de la Escuela de Dulceína de Segovia, que en este caso luego, si no lo digo, no tengo el importe concreto, pero os lo puedo decir si lo necesitáis. En el área de desarrollo económico, empleo e innovación, hemos llevado a la Junta de Gobierno la propuesta de aprobación de primera adenda para la modificación del segundo convenio de entre el Ayuntamiento de Segovia y la Federación Empresarial Segoviana para impulsar la herramienta de digitalización y apoyo al comercio segoviano Marketplace para el comercio y hostelería relativa a la prórroga del periodo de vigencia del convenio. En este caso, como sabéis, tenemos un convenio formalizado por la Federación Empresarial Segoviana y se modifica únicamente en cuanto a los plazos. Nos han solicitado desde la FES esa ampliación hasta el 31 de diciembre, en lugar del 30 de septiembre, que era como estaba inicialmente pensado, y se prorroga hasta finales de año para su justificación en el primer trimestre también del 2021. Recordad que ahora mismo hay establecimientos activos, unos 70 establecimientos activos entre comercio y hostelería, los cuales dentro de la campaña han sido rechazados por algunos establecimientos, en concreto por unos 130. También están valorando su entrada a 26 establecimientos y en total se han hecho un contacto con 238 comercios, bares y restaurantes de Segovia. Esta es una apuesta que hicimos desde el Ayuntamiento de Segovia dentro del contexto del diálogo social con la Federación Empresarial Segoviana y asciende el convenio a 16.000 euros. También dentro del área de desarrollo económico y empleo se ha llevado a cabo la aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria del concurso de dibujo de Segovia Ciudad Europea 2023. Como sabéis, todos los años realizamos un concurso de dibujo para los más pequeños, en este caso para los niños nacidos entre el año 2005 y 2019, para la edición de un calendario en el cual se vayan poniendo en valor los distintos valores que tenemos dentro de la Unión Europea. Son tres las categorías que se establecen para la participación de estos niños, que pueden presentar sus dibujos en el área de Europa Direct en la Concejalidad de Innovación y Empleo, en la Barra de la Agüera. Y los ganadores serán 14 dibujos que serán editados en un calendario anual, que es el que todos los años ya tenemos a disposición, tanto de los segovianos y segovianas como también de colegios u otros colectivos que quieran utilizarlo. En el área de intervención hay varias propuestas de modificación presupuestaria, como consecuencia de las bajas realizadas en el contrato de la segunda fase del carril bici. Se ha utilizado parte del sobrante de esta propuesta presupuestaria inicial y, en este caso, la primera de ellas afecta a la delimitación para la compra de bancos y otros elementos de delimitación de carriles viales para la seguridad vial, ese propio mobiliario que se necesita para la ciudad. Esa modificación se retira de la segunda fase del carril bici y se traspasa al área para la compra de bancos, en este caso 9.109 euros. Y la segunda modificación es de 33.925 euros, que va destinada a la compra de un sistema de dotación de riego inteligente para el abastecimiento de agua en el arbolado que se va a implantar aquí en el barrio de Nueva Segovia. Como os digo, estas dos cuantías, los 9.109 euros y los 33.925, salen de la baja que fue inicialmente acuditada a las obras de la segunda fase del carril bici. También hay una transferencia de crédito para uno de trabajos realizados fuera de la jornada laboral que asciende a 10.000 euros que pasan de distintas partidas del área de personal. Y estos son todos los resultados que hemos tratado esta mañana en la Junta de Gobierno. No sé si tenéis alguna pregunta en relación a alguno de ellos o en relación a alguno de los asuntos. Sobre la liquidación del ejercicio de la LAR de 2021, no sé si es normal que tiene ese desajuste, en este caso favorable, al ayuntamiento de 220.000 euros. Si es así, si intenta ajustar de alguna manera o si llega a plantear ajustar los presiones de las tasas de agua, en este caso supera el de 220.000 euros. Lo consulto como lo presentamos en el área de obras. En principio se ajusta a todo lo que se puede y lo que pasa es que es verdad que luego imagino que también en función de los consumos variará esa liquidación, pero de todas maneras te confirmamos este punto y decimos al concejal que te dé respuesta concreta a esta pregunta. ¿La ocupación de las parcelas es solo para el pueblo de agosto? Todas aquellas parcelas de sur industrial que estén ahora mismo conforme a la ordenanza 10, grado 2 industrial, que es verdad que pueden afectar a otros polígonos industriales, pero solamente las parcelas que están dentro de esta, regidas por esta ordenanza, que no todas y todos los polígonos están bajo la ordenanza 10. Gracias. 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 Gracias.